¡Soldado Víper! ¡Presente mi capitán! ¿Usted anda a caballo? No mi capitán. ¿Anda en avión? No mi capitán. ¿Está en la infantería? No mi capitán. ¿Entonces de qué soldado me habla, Víper? Soy un soldado de Jesús. Muy bien, entonces. Pa, 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 I IP. Somos soldaditos, Siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. Pa, 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 pa. Aunque no sois de la infantería. Caballería, caballería, artillería Aunque el avión no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús ¡Soldado Viper! ¡Sí, mi capital! ¡Cómo hace la artillería! Soldaditos, siervos del Señor Vamos en defensa de nuestro Evangelio ¡Cómo hace la aviación! ¡Muy bien, soldado Viper! Aunque no soy de la infantería Caballería, artillería Aunque el avión no ande volando Pero soldado soy Soldado soy de Jesús Soldado soy de Jesús Aunque no soy de la infantería ¡Cómo hace la caballería! Caballería, artillería Aunque el avión no ande volando Pero soldado soy ¡Minera! ¡Muy bien! ¡S Don das